Seguimos en los servicios diarios desde la montaña mágica de Siloé porque en cualquier parte del mundo existe en parques y a su vez la gran mayoría de estos tienen estas máquinas saludables. No hay disculpas para no hacer ejercicios. En la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. Mira el niño montando en bicicleta. Si los niños y los adolescentes y los jóvenes comienzan a hacer ejercicio desde la temprana edad, no van a tener los problemas que tenemos nosotros los adultos mayores que hemos abusado del trago, hemos abusado de la grasa, de las bebidas azucaradas y obviamente estamos pagando las consecuencias con diabetes, con presión alta, presión baja, con esterol alto. Y muchos dolores en el cuerpo, en las espaldas, en las rodillas, en los pies, en la columna, pero no estamos todavía vencidos. Podemos, tenemos esperanza de al menos recuperar algo de lo perdido si empezamos a hacer los ejercicios con disciplina en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, con cinco minuticos, diez minutos, quince minutos, veinte minutos, veinticinco minutos, media hora, cuarenta minutos, cuarenta minutos, cuarenta minutos, cincuenta, una hora, si podemos. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos, vamos, y mezclémoslo, comer más las bebidas azucaradas, carbohidratos grasas, y obviamente tomar bastante agua, vámosle más duro este viernes santo de 2024, vámosle duro, 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 duro.